¿Qué es lo que vamos a ver en el mercado? Lo otro que también es un tema de diseño, cuando estamos viendo el tema de consumerización, estamos viendo mucho usuario de negocio que quiere traer a la empresa los equipos que utiliza en su entorno personal y mucho de eso tiene que ver con diseño, tiene que ver con desempeño y tiene que ver con tener solamente un dispositivo para manejar a ambas personas o perfiles en la vida. Lo que significa es obviamente un nombre de look and feel, diseños más elegantes, digamos más modernos, diseños si vemos teclados con alumbrados, entonces obviamente un diseño mucho más moderno e innovador. Ahí creo que hay varias cosas y obviamente como usuario de negocio hay varias necesidades, tanto como usuario como como departamento de informática. Entonces si tú ves este tipo de equipo, tiene conectores para poner un docking station, para poder conectarlo en mi ambiente y conectar un monitor externo, teclado, ratón. Tengo también el tema de batería removible, entonces eso obviamente me da flexibilidad. Tengo también el tema de identificación del usuario, no solamente la contraseña, pero acá tengo el lector de huella digital, tengo lector de tarjeta inteligente. Entonces todo el tema de identificación es sumamente importante. Lo otro que vemos en los equipos empresariales, por ejemplo en el e-book, el tema de los materiales. Magnesio, obviamente mucho más robusta, duradera, porque los ciclos de uso de este tipo de equipo son mínimo por lo menos tres años. Entonces obviamente eso es un tema importante en el ambiente empresarial. Entonces sin fin, queremos tener equipos ligianos, delgados, que cumplan, que sean atractivos para el usuario, pero también que cumplan con los requerimientos que tienen los departamentos de informática. Hablamos del tema de identificación o seguridad de acceso al contenido. Entonces, identificación del usuario, ya sea por contraseña, ya sea por PIN, ya sea por leer el rostro de la persona, hablamos de lectores de tarjetas inteligentes, lector de huellas digitales, ese es uno. El otro es también seguridad del contenido. Entonces si este equipo lo perdemos, ¿qué podemos hacer de forma remota? Entonces tenemos partners, socios de negocios como Landess, con los cuales trabajamos para proveer ese tipo de soluciones a nuestros usuarios. Entonces es una combinación dependiendo de no solamente protección del dispositivo, pero también protección de la información.